Noticias de Caldas Noticias de Caldas Noticias de Caldas Noticias de Caldas a los 200 metros antes de Termales del Ruiz. Les vamos a contar esta historia triste. Se conformó Comité Interinstitucional contra la ilegalidad de los Juegos de Azar bajo el liderazgo del gobierno de Caldas y EFSA. Minería ilegal es el nuevo combustible para la expansión de grupos armados ilegales, dice el defensor del pueblo. Y mucho cuidado porque vamos a hablar sobre esta historia hoy. Ocurrió el día viernes en el fin de semana y esto nos sitúa en Chinchiná. ¿Cómo le parece a ustedes que un hombre le ofreció regalos dulces a dos niñas de 4 y 7 años para someterlas a diferentes vejámenes sexuales? Este hombre fue capturado en Chinchiná por la policía. Una de las noticias más destacadas en el día de hoy en Caldas es que el Consejo de Gestión de Riesgo de Villamaría declara estado de emergencia en el municipio a fin de garantizar una atención oportuna a las afectaciones registradas en Gallinazo después del vendaval. Varias afectaciones se están presentando en este momento en Gallinazo, en la escuela, en las vías. Nosotros les vamos a contar a ustedes cuáles son las decisiones que tomó muy temprano tanto el alcalde de Villamaría como el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel. Estas noticias y otras más las van a escuchar ustedes aquí en Angular Estéreo 97.2. Bienvenidos al cielo, hijos. Aunque la verdad no sé por qué viene si no era su tiempo. Pero cuéntame, ¿por qué estás aquí? Mi esposo estaba borracho. ¿Y tú, pequeñín? No, porque mi papá se ha tomado. ¿Y tú? Yo iba manejando. Porque la vía no es un juego. Respeta las normas de tránsito. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. ¿Cómo se encuentra la economía hoy en Colombia? Por lo menos en nuestro eje cafetero, el precio de referencia para la carga de café, 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Chinchina, Pereira, se encuentra en 1.665.375 pesos. Es el valor de la carga de café. Y nosotros se lo informamos a esta hora a través de Angular Xterio 97.2. Ahora nos vamos hacia la moneda extranjera. Esta moneda que se mueve con mucha fuerza en Colombia. Para el día de hoy estamos en un precio igual. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.750 y lo venden en 3.860. Son datos económicos que ustedes, como siempre, escuchan a través de las noticias de Caldas y Noticias de Colombia. Esta es información clave que usted tiene que saber sobre el registro único tributario RUT. Es gratis y no necesita intermediarios. Puede sacarlo y actualizarlo virtual o presencialmente en los puntos diarios. Su vigencia es indefinida. Nadie debe exigirle que lo renueve. Actualícelo solo si ha cambiado su correo electrónico, teléfono, dirección o actividad económica. Recuerde que el RUT es personal y no debe ser usado por otras personas. Evite sanciones y pagos de impuestos que no le corresponden. Cuide su RUT como cuida su información bancaria. Un mensaje de la DIAN. Colombia, potencia de la vida. Información que llega a ustedes a esta hora en diferentes medios. Estamos, recuerden, en nuestra emisión en vivo y en directo. Estamos a través del canal de YouTube. Usted nos visita como Angular Estéreo. Así, nos va a encontrar en YouTube. Digítelo ya desde su portátil, desde la tablet, el celular. Digite la palabra Angular Estéreo. Inmediatamente nos va a localizar para que pueda tener información de primera mano. Y nos pueda acompañar también. Pero después de terminada la emisión, usted va a poder ver el video reflejado en nuestra página. De internet, www.angularestéreo.com. También en las redes sociales. Así que usted no se va a perder nunca las emisiones de 97.2. Noticias de Caldas, Noticias de Colombia. El fin de semana, pues es un fin de semana con varias noticias. En diferentes sentidos, cada una. Un muerto, 18 heridos, causó un accidente de tránsito que se presentó en la tarde del día domingo en la Dorada Caldas. El choque ocurrió en la vía Bogotá-Medellín. Esto está ubicado en el sector del Purnio, jurisdicción del municipio caldense. El fallecido es el conductor de Rápido Tolima, un medio de transporte, un bus inmenso de dos pisos, luego de chocar con un bus de la Universidad de Tolima. Acudieron de inmediato a este evento el cuerpo de bomberos de la Dorada, atendieron la emergencia e informaron que al llegar al sitio, los heridos habían sido trasladados ya a un centro asistencial, por lo que procedieron los bomberos entonces a realizar una inspección ocular de seguridad en la búsqueda de lesionados y posteriormente poder identificar los riesgos realizados con una intervención de mitigación importante en el lugar. Un fallecido, el conductor de este Rápido Tolima, lamentablemente, en esa vía. Fue un accidente fuerte, bien fuerte. Prácticamente los dos carros quedaron acabados, totalmente acabados. Bueno, son noticias del fin de semana y nosotros se las estamos entregando aquí en Angular XTREO 97.2. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Los habitantes de Arauca, Corregimiento de Palestina, reportaron el fin de semana, pero esto ocurrido el día sábado, que se presentó una sonada entre un sector de la población y la policía en la estación de Arauca. Los hechos ocurrieron por los lados de la bomba de gasolina de este lugar del corregimiento y al parecer habría dos policías que salieron heridos en esos hechos. Según la comunidad, la policía intentó requisar, como la ley se los ordena, a dos presos en libertad condicional y como no se dejaron, pues se desató una pelea de inmediato en ese punto. Debemos recordar que la policía está para realizar esa clase de trabajo, solicitarle requisas a las personas que ellos consideren conveniente solicitar la requisa. Y como ciudadano debemos acceder a ellas desde que eso no tenga y sobrepase los límites por ley. Pero está dentro de la ley que la policía, los uniformados, soliciten a los ciudadanos normalmente una requisa, soliciten los documentos. Es normal, tenemos que respetar esos procedimientos que realizan los policías, los cuerpos de seguridad en Colombia. No obstante, tenemos que decir que el departamento de policía Caldas explicó ayer domingo que no hubo una sonada, que tampoco heridos en Arauca, que es falso, que fue una mentira el comentario que rodó el día sábado por esa localidad y que llegó a otros lugares más. De acuerdo con la institución, se trató de una riña entre sujetos capturados en el mes de febrero en un operativo que se realizó en aquel entonces contra estupefacientes y estaban libres ya estos hombres. Cuando llegó la policía en un lugar donde se encontraban, pues huyeron hacia un sector llamado La 40 en Arauca. Así que es totalmente falso, la sonada, el problema entre policías y personas. Y repito nuevamente, la policía, los uniformados, el ejército están facultados por nuestras leyes en Colombia y no es un secreto para nadie para realizar requisas cuando ellos lo consideran necesario. Tenemos que respetar las reglas del juego. Le contamos a esta hora a usted lo que viene sucediendo en el fin de semana. Ustedes nos encuentran también en los podcasts. Estamos en Evox, Spotify, también nos van a encontrar en Amazon y en Google Podcast. Varios medios digitales para que ustedes siempre nos acompañen y disfruten también de las diferentes emisiones de noticias que tenemos allí puestas. Todos los programas hablados, ustedes los van a encontrar en esas importantes plataformas. ¿Cómo está avanzando la exposición de café de la RAP del Eje Cafetero? Con todo éxito se inició la apertura del stand de la RAP Eje Cafetero en el Special Coffee Expo. Esto se realiza en Chicago del año 2024. 32 cafés más especiales de los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima y Caldas exponen sus características en la feria más grande del mundo. El evento se extenderá hasta el domingo 14 de abril. Terminó el día de ayer con muy buenos resultados. Los resultados son maravillosos y para las cuatro regiones, para los cuatro departamentos que estaban asistiendo a este evento. El gobernador de Caldas, Juan Diego Patiño Ochoa, presentó balance de los primeros 100 días de gestión también. Aprovecho para presentarlos e igual lo realizó el gobernador de Tolima, el de Caldas y Risaralda. Son compromisos importantes que tiene la RAP Eje Cafetero, en la cual estamos hablando ahora muy unidos, porque se está trabajando de muy buena forma desde esa institución y por eso nosotros les entregamos a esta hora toda la información correspondiente, aquí en Noticias de Caldas y Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Debe estar usted muy atento porque la DIAN suspendió cerca de cuatro millones de RUT que no cuentan con correo electrónico. Mucho cuidado, si usted es de los que utiliza el RUT para generar cuentas de cobro, porque hizo un trabajo de computadores, de sistema, bueno, cualquier trabajo donde usted va a presentar el RUT, si usted en ese RUT no tiene incluido el correo electrónico, quiere decir que en este momento su RUT está suspendido y va a tener inconvenientes para que le paguen. Es hora entonces de ingresar a la página de la DIAN, mirar qué hace falta en el RUT, verificar, y si al verificar usted encuentra que tiene algún vacío, alguna casilla que no ha llenado, por favor inmediatamente ingrese los datos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de DIAN está invitando a toda la ciudadanía a prepararse para la declaración de impuestos sobre la renta de personas naturales correspondiente al año grabable 2023 que deberá cumplirse entre los meses de agosto-octubre próximos. De acuerdo con lo anterior, la entidad ha adelantado campañas para tener actualizado el registro único tributario RUT, que es un requisito indispensable para cumplir con la obligación de la prestación de declaración de impuesto sobre la renta. No obstante, recordemos, a pesar de los esfuerzos de los años 2022-2023 para contactar con los contribuyentes y pedirles que actualicen el registro, a la fecha no ha sido posible ubicar a un total de 3.958.666 inscritos en el RUT, teniendo en cuenta que no hay una ubicación de esos contribuyentes y esto es un requisito que tiene que tener el RUT, tener su correo electrónico ingresado, es un dato obligatorio desde el año 2012, procede entonces la DIAN a suspender 4 millones de RUT, de documento RUT. ¿Será que su RUT está en esos 4 millones suspendidos? Entonces, inmediatamente haga el ejercicio, ingrese a la página y evite contratiempos en el momento de cobrar alguna factura que usted tenga pendiente y de esa forma lo va a poder hacer más rápido. Actualice los datos ya. Joven colombiano, esta invitación es para ti. Define tu situación militar en la Policía Nacional y haz parte del cambio. Incorpórate ya. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Se tienen unas jornadas de capacitación a través de la DIAN. Continuamos con el tema de la DIAN como parte de las políticas institucionales de facilitar el acercamiento, la prestación del servicio de calidad de la DIAN, capacitando también en varios lugares del país. Sobre todo, están capacitando sobre cómo actualizar su RUT y el correo, que es muy importante tenerlo allí en el momento de realizar cualquier requerimiento de documentación a través de este importante portal de la DIAN en Colombia. Cecilia Rico Torres es la directora de gestión de impuestos y esto es la invitación que hace también ella para que ustedes corrijan y no se encuentre en esos cuatro millones de RUT suspendidos. La DIAN informa que suspendió cuatro millones de números de identificación tributaria de personas inscritas en el RUT por cuanto pese a que durante los años 2022 y 2023 se les invitó a que actualizaran la información incluyendo el correo electrónico que es una medida obligatoria desde el año 2012, no fue posible ubicarlos ni estos contribuyentes hicieron el trámite de actualización. Es muy importante que verifique en la página web de la DIAN el estado de su número de identificación tributaria, incluyendo o digitando solamente su número de cédula. Son cerca de cuatro millones de números de identificación tributaria. Además, llama la atención también sobre 2.3 millones de ciudadanos que no han actualizado la actividad económica y que es otra causal de suspensión, pese a que se actualizó la clasificación económica del DANE desde el año 2020. La invitación es a que revise el estado de su número de identificación tributaria en el registro único tributario y prepare todo lo que requiere para la presentación de su declaración de renta, cuyos vencimientos inician el próximo 12 de agosto y van hasta el 24 de octubre. En estos cuatro meses, puede hacer el trámite de actualización, solicitar su firma digital si la requiere y crear una cuenta que le permita presentar la declaración en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Todos los canales están dispuestos para orientarle y apoyarle en este trámite con suficiente antelación en nuestros puntos de contacto, en nuestro call center y en la información que está dispuesta en la página web de la DIAN. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información, las comunicaciones TIC, se puso en marcha en Manizales una iniciativa que busca certificar a 300 ciudadanos en herramienta tecnológica. La Estrategia Nacional, en colaboración con la Secretaría de TIC y competitividad de la Alcaldía de Manizales, el Servicio Nacional del Aprendizaje SENA, marca un hito para impulsar las competencias digitales y el bilingüismo en toda la región. Tenemos que decir que la convocatoria pública es para todos los interesados en mejorar habilidades tecnológicas y lingüísticas. El enfoque principal de esta colaboración es capacitar a un número significativo de ciudadanos en diversas áreas de tecnología para satisfacer también la creciente demanda del mercado laboral en un mundo cada vez más digitalizado. Y es que lo digital está en pleno furor en toda Colombia. ¿Cuáles son los programas que se tienen de formación? Técnico en programación para analítica de datos, técnico en programación para aplicación y servicios de la nube, técnico en sistemas, técnico en control de seguridad digital, técnico en programación de software, técnico en mantenimiento de equipos de cómputo, entre otros más. Es una buena oportunidad que está entregando el SENA a través de la Alcaldía de la ciudad de Manizales y que ofrece unos cortos para el público en general a partir de 14 años que abordan también temas como el análisis de datos. Los interesados pueden realizar todo este proceso a través de la página del SENA. Es muy fácil, www.sena.gov.co y ahí la van a encontrar. O a través del Ministerio TIC, ministeriotic.gov.co. Son las páginas para que ustedes se conecten y puedan asistir a estos importantes cursos. El secretario de TIC y competitividad de Manizales en Santiago, Giraldo Llano. Y esta es la invitación que hace. A través del Ministerio de TIC se están lanzando diferentes programas de formación para jóvenes, para diferentes personas, obviamente, en nuestra ciudad de Manizales. Estos son programas que tienen que ver con diferentes procesos de formación en marketing digital, desarrollos de diferentes líneas. Lo más importante es que tienen empleabilidad, no solo nacional, sino a nivel mundial, porque son profesiones y son aprendizajes que demanda hoy en día el mercado. La Secretaría de TIC y competitividad aquí interactúa de una manera cercana y mancomunada con el SENA porque estamos promoviendo, obviamente, para que la gente participe y se inscriba y esté dentro de estos cursos. La idea es, por lo menos, tener 300 personas dentro de estos programas que está lanzando el MinTIC. El Defensor del Pueblo hace pocos días ha hecho un llamado muy importante al Ministerio de Justicia, a su ministro, para implementar medidas que protejan a funcionarios del INPEC. El Valle del Cauca es uno de esos departamentos del país con incidentes en contra de la vida e integridad de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Como bien sabemos, desde el año 2023, estos funcionarios en zona del occidente del país están en una máxima alerta toda vez que empezaron a ser amenazados de muerte por organizaciones que delinquen en el departamento. Algunas de esas intimidaciones han sido consumadas ya, lamentablemente. Además de las medidas de protección, como llamado adicional, también lo hace Carlos Camargo Asís, Defensor del Pueblo, es necesario el fortalecimiento de la presencia institucional, especialmente en el Valle, donde la espiral de violencia contra servidores públicos de esta organización pareciera ir en aumento poco a poco, según nos ha indicado el Defensor del Pueblo. Lo escuchamos a esta hora en Noticias de Colombia. Desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos al Ministerio de Justicia implementar medidas urgentes con carácter real y efectivo que protejan la vida e integridad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, como también le solicita garantizar las condiciones de seguridad para que puedan desempeñar sus labores. Es apremiante que se adopten medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en el departamento del Valle del Cauca, donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del INPEC. El Ministerio de Justicia, como cabeza del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, debe dar las garantías para que el personal del Instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia. La situación que afrontan los guardianes del Instituto en el departamento es crítica. Así quedó evidenciado desde el 2023, cuando sus voceros advirtieron que se encontraban en riesgo por realizar sus labores misionales, puesto que empezaron a ser amenazados de muerte por organizaciones criminales que delinquen en esa zona del país. La presión de los grupos armados ilegales no puede doblegar el aparato estatal. Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos acompañando y apoyando a los servidores públicos del sistema penitenciario en su labor misional, la cual encaran en condiciones en las que exponen su vida e integridad de manera permanente. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Así es, esta música nos quiere decir que vamos a hablar de un tema, tal vez el más trascendental en este mediodía en el departamento de Caldas, más gallinazo. ¿Qué sucedió con un fuerte vendaval el día de ayer domingo? Un fuerte vendaval que dejó varios daños en estructuras y otras más. Se lo vamos a contar de inmediato. Para iniciar con esta información tenemos que contarles, pues nos vamos a ir hacia lo que sucedió el día de ayer. Domingo, un fuerte vendaval se presenció en Gallinazo, sector del barrio Lenea, vía barrio Lenea, gallinazo, termales, pero la lluvia fue en toda la ciudad de Manizales. Las autoridades y los organismos de socorro de la ciudad apoyaron la atención de emergencia presentada en la vereda Gallinazo del municipio de Villamaría. La unidad de gestión de riesgo, la UGR, las secretarías de salud, interior, movilidad de Manizales, activaron también en el momento el protocolo de emergencia para brindar apoyo y una oportuna respuesta ante el reporte de caída de varios árboles de gran magnitud debido al vendaval en esa vereda Gallinazo. Todo esto sucedió ayer, fue impresionante este vendaval, que ocasionó varios daños, pero el más lamentable del que tenemos que hablar, sucedido ayer, es la muerte de un ciclista que se encontraba por ese sector, por esa vía de Gallinazo, 200 metros antes de llegar a Termales, que es donde se presenta la mayor cantidad de caída de árboles, se está hablando de más de unos 25 árboles que cayeron y lamentablemente uno de ellos impactó a un ciudadano, impactó a un hombre de aproximadamente unos 50 años que se dirigía en su bicicleta por la vía, es una vía muy visitada por deportistas, por las personas en el fin de semana. Lamentablemente cae este árbol, cae sobre el ciclista, sobre un automóvil que venía también realizando el recorrido, e impacta al ciclista y este cae muerto de inmediato en ese lugar, en esa vía. De allí se desprenden ya otra cantidad de inconvenientes más, que fueron registrados luego por las autoridades, por los cuerpos de bomberos tanto de Villamaría como de la ciudad de Manizales, todos muy atentos ayer en esa emergencia trabajando. Varios vehículos, tres, cuatro vehículos quedaron también atrapados en medio de la caída de árboles, a ese sitio acudieron ambulancias de la JER, del VIR, se desplazaron a ese lugar para atender la situación, con un reporte de afectación también en lo que tiene que ver con la red eléctrica, a lo cual están trabajando desde el día de ayer, en horas de la mañana, madrugaron mucho también a trabajar en ese lugar. Pero lo que tenemos que destacar para hoy es que esta mañana, muy temprano, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, visitó el sector de Gallinazo, en Villamaría, donde se registró toda la emergencia con este vendaval. ¿Qué se decidió con la visita del gobernador de Caldas en ese lugar? Suspender las clases de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, sede Nazario Restrepo por dos días para realizar reparaciones, debido a que sufrió la institución algunos daños en la infraestructura por la caída de árboles. La comunidad hizo algo muy bonito y es que ayer en medio del aguacero, ingresaron a la institución y sacaron los computadores para evitar que se mojara, evitaron el daño de los computadores. Es un buen punto de la comunidad ayer en Gallinazo. Se resolvió también que la vía ya está habilitada y se está llevando a cabo actividades de rocería. Esto se resuelve en el día de hoy, realizar rocería para remover los troncos y las ramas en la zona afectada. Además, se llevará también a cabo reuniones con la alcaldía, junto al alcalde Jonier Alejandro Ramírez de Villamaría, para discutir las medidas a seguir en este momento. La gobernación de Caldas visitó esa zona de emergencia hoy en horas de la mañana y pudo estar presente en la afectación. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se decidió entre alcaldía y gobernación? Se decidió que el gobernador Jonier Alejandro Ramírez inmediatamente decidiera suspender las clases de la institución educativa y, aparte de eso, declarara una emergencia. ¿Para qué se declara esta emergencia? Pues se declara para que él pueda inmediatamente mover algunos dineros que permitan entonces darle solución rápido al problema que se está presentando en esta vereda Gallinazo que pertenece en un sector a Villamaría Caltas. Vamos a escuchar entonces al gobernador a esta hora, al gobernador Henry Gutiérrez Ángel, que nos habla un poco sobre lo que pudo ver esta mañana en Villamaría. Es una visita que realizó muy temprano, como les digo, para él mismo percatarse, cerciorarse de lo que sucedió el día de ayer cuando era muy difícil el ingreso a esa zona, pues por obvias razones, por la seguridad de las personas. No se permitía el paso a nadie para guardar la seguridad de los habitantes. Escuchemos entonces al gobernador de Caldas en el recorrido, en el resumen que nos trae del recorrido de esta mañana en la vereda. Yo soy jefe de la gestión de riesgo, estamos trabajando todos y esto hay que hacerlo. Esta espuelita lastimosamente se nos averió, se dañaron unos techos y en los rasos, afortunadamente la comunidad vino y quitó los computadores de la zona donde estaba cayendo agua en cantidades armantes y estamos con el alcalde y con el grupo de trabajo diciendo que esto lo vamos a hacer esta semana. No, no, el alcalde va a decretar emergencia para poder hacer la inversión rápida para que la comunidad no se perjudique más. Acabamos de hablar con el gerente de Corpo Caldas, va a mandar su equipo de trabajo, vemos unos árboles que, además de todos los que se cayeron ayer, unos árboles que amenazan la vía, entonces para que nos autoricen la poda, la tumbada de los árboles en caso de ser necesario, y nos va a hacer una revisión alrededor de la escuela, me dice la comunidad que es la segunda vez que un árbol cae sobre la escuelita, entonces vamos a tratar de solucionar en sociedades porque vamos a intervenir la escuela. Quedamos con la señora rectora, con el alcalde, que suponíamos clases dos días inicialmente, pero vamos a hacer esto rápido, vamos a llamar a la comunidad, a las empresas que tienen asiento en el sector que nos colaboren y de una vez le metemos mano a la escuela. No, un abrazo grande, está nuestra comunidad, de aquí somos, por aquí caminamos, aquí almorzamos los fines, desde más desayunamos, es una comunidad muy querida y para eso estamos alcalde. Esta mañana a las nueve, exactamente, el propio gobernador Henry Gutiérrez lideró el puesto de mando unificado en Villa María para tomar las acciones pertinentes que permitan garantizar la seguridad de los habitantes del sector de Gallinazo, un total de 37 árboles caídos y daños en la institución educativa Nazario Restrepo, es el balance que queda entonces de este vendaval, 37 árboles. El Consejo de Gestión del Riesgo en Villa María declaró entonces estado de emergencia en ese municipio, a fin de garantizar una atención oportuna en las afectaciones registradas en Gallinazo después del vendaval. Esto incluye reparaciones de la institución Nazario Restrepo. ¿Para qué es el estado de emergencia? No es que Villa María quede en emergencia en este momento y que se va a acabar Villa María y Gallinazo. Mucha atención, se declara estado de emergencia es para que el alcalde pueda proveer, pueda destinar unos rubros de la alcaldía en un arreglo rápido de la institución educativa, de la vía y de otros más que se requiera. Para eso se declara el estado de emergencia importante que fue declarado hoy a las nueve de la mañana. ¿Cuál es el recuento de lo sucedido ayer? Paola Andrea Loaiza Cruz es la secretaria de Medio Ambiente en Caldas y ella nos hace ese recuento de los hechos ocurridos ayer. Por las cuatro lluvias que se presentaron en el municipio de Villa María, en el sector de Gallinazo, se presenta una caída de árboles de pino superior a 22 individuos que saculizaron la vía, donde lamentablemente pierde la vida un ciclista al ser impactado con uno de estos árboles. Asimismo, se fueron impactados cuatro vehículos en esta vía y varios sitios donde transitaban por esta vía con las labores de corte de árboles que se desprendieron en esta vía, igual que también algunos postes que también estaculizaron la vía. Desplazando maquinaria amarilla para apoyar en las labores de retiro de estos árboles y igual la coordinación con medicina legal para el levantamiento del cuerpo del ciclista que lamentablemente pereció en este sitio y donde enviamos también un mensaje de solidaridad con la familia y allegados a esta persona que lamentablemente pereció. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM El gobierno de Caldas, a través de la empresa departamental de salud, ETSA, presidió la primera mesa de trabajo departamental contra ilegalidad de juegos de azar. En ella se dieron cita a autoridades de Manizales Caldas con el propósito de coordinar acciones, también de desplegar medidas articuladas que redunden en el panorama de la legalidad en los juegos. El encuentro fue encabezado por el gobernador Henry Gutiérrez Ángel, acompañado por representantes de la Policía de Caldas, la Sijín de Caldas, Policía Metropolitana, Sijín de Manizales, Fiscalía Seccional Caldas, CTI del Departamento, Alcaldía de Manizales, Lotería, entre otros más. Durante esa actividad se expuso a todos los asistentes el estado de los juegos de suerte y de azar en el departamento, el marco normativo que cobija a los mismos y con los municipios de más incidencia en ilegalidad. ¿Qué es ilegalidad en juegos de azar? Pues el que vende rifas sin los permisos de ETSA del gobierno departamental, que vende la rifa del carro, de la casa, pero eso no está certificado ni con autorización por ningún lado. Esos son juegos de azar ilegal. El señor que vende o la señora que vende, lamentablemente, el chance, que se camina a todos los lugares vendiendo el chance, ese chance es ilegal también. Debe entrar todo a la legalidad a través de ETSA. Esa es la invitación y esa es la reunión que se realizó para hablar sobre estos temas. Comenzaron a trazar entonces unas estrategias y determinaciones bajo el objetivo de mitigar las prácticas contrarias a la ley. Recordemos que esto lleva a problemas jurídicos cuando usted realiza venta de chance de juegos de rifas sin el consentimiento y sin la autorización de las autoridades correspondientes. Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas, lideró esta mesa importante y este es el resumen que nos hace de la reunión. Es nuestro primer comité interinstitucional en la lucha contra la ilegalidad en las rifas, juegos de azar. Nos acompañó el ejército, la policía, la fiscalía, la Sijín, una cantidad de personas que tienen que ver con este tema. Estamos empeñados en hacer una campaña grande en Caldas por la legalidad. De esos recursos legales, del chance legal, de las rifas legales, subsiste nuestra educación y subsiste nuestra salud. Entonces es un deber de todos los ciudadanos apoyarlos en esta campaña. Por su parte, Manuel Antonio Arias, coordinador de Fiscalía Seguridad de Ciudadan en Caldas, también estuvo presente, indicó que celebra el primer encuentro de la creación de esta mesa y que la Fiscalía General de la Nación, seccional en Caldas, está comprometida dentro de la articulación encaminada a combatir este flagelo que atenta contra la salud del departamento. Aquí está el funcionario de la Fiscalía. La verdad celebro este primer encuentro para la creación de la mesa interinstitucional contra la ilegalidad de los juegos de azar y chance y rifas. La Fiscalía General de la Nación está comprometida precisamente para esta articulación con los organismos de policía judicial, el Ejército de Colombia, encaminado precisamente a combatir este flagelo que da contra la salud del departamento. De manera que estamos comprometidos y celebramos esta mesa de trabajo y en lo sucesivo seguir asistiendo y participando en la mesa interinstitucional. Tenemos que decir que la mesa del trabajo departamental contra la ilegalidad de los juegos de azar en Caldas seguirá manteniendo un encuentro para realizar seguimientos en procedimientos adoptados y así evaluar también los resultados que se están persiguiendo con un incremento de los recursos que desde la legalidad se transfieren a la salud y a la ciencia. Estuvo presente Juan Manuel Marín López, el representante de la Junta Directiva de ETSA, secretario general de Caldas, resaltó en ese encuentro la trascendencia de esas iniciativas a través del comité que ya ha quedado instalado. Escuchemos al funcionario de la gobernación. Hoy celebro como presidente de la Junta Directiva de ETSA la conformación interinstitucional y la conformación permanente de este comité que vamos a seguir celebrando periódicamente contra la ilegalidad en el departamento de Caldas. Hoy nos reunimos con varias instituciones, Fiscalía General de la Nación, CTI, Policía Nacional, Ejército, Lotería a su suerte y la idea es que esto se siga haciendo por el bienestar de todos los caldenses. Joven colombiano, esta invitación es para ti. Define tu situación militar en la Policía Nacional y haz parte del cambio. Incorpórate ya. Más información en www.policia.gov.co La minería ilegal es tal vez uno de esos temas que se está tratando con mucha fuerza y que ha resaltado también la propia Defensoría del Pueblo. La advertencia fue hecha por el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana Visualización de Cara a la Economía Ilegal. Esto se realizó en Pasto la semana anterior. La Defensoría está construyendo a través del Observatorio de Derechos Humanos y Minería en el informe que va a servir como un aporte para el análisis de la minería ilegal, pero también como punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esta actividad en las diferentes regiones. Sobre ese tema habló Carlos Camargo Asís, Defensor del Pueblo. Él indica que hacen unas cinco exigencias a los grupos armados que están de alguna forma usando, haciendo uso de lo que tiene que ver con minería para poder disfrazar sus actividades ilegales desde lo que tiene que ver con esta actividad, con la minería, que como sabemos se presenta en todos los municipios de nuestro Caldas. Es normal, eso ya lo conocemos. Vamos a escuchar a Carlos Camargo Asís a esta hora a través de Noticias de Caldas y Colombia. 5 exigencias es el tema que él nos habla en Noticias de Caldas. Es importante que pasemos del dicho al hecho. Por eso le he exigido a los grupos armados ilegales que le hablen claro a través de gestos y hechos concretos de querer adelantar un proceso de paz. Que le digan al país y al mundo qué va a pasar con el secuestro, qué va a pasar con la instalación de minas antipersonales, qué va a pasar con el reclutamiento forzado, qué va a pasar con los homicidios, qué va a pasar con las extorsiones. Y este mensaje no solamente es para LLN, es para todos los grupos armados ilegales y de crímenes organizados. Así es. Un mensaje entonces de Carlos Camargo Asís. Pero también habló sobre la minería ilegal. Es que hay una gran preocupación desde sectores del gobierno nacional, desde la propia Defensoría del Pueblo. Campesinos mineros y artesanales ancestrales deben ser protegidos por el Estado que debe hacer todo lo posible para salvaguardar del avance de actores armados al margen de la ley. Siguen atentando contra la vida y la integridad de estas personas. Es el llamado que hace Carlos Camargo Asís. Pero también pone el dedo sobre la llaga en cuanto a la minería ilegal. ¿Qué es lo que dice el Defensor? Lo escuchamos en Noticias de Caltas. Nosotros lo advertimos en la alerta 036 del año 2020, donde efectivamente hablamos de una disminución o del desplome de las actividades o de la siembra y cultivo de la coca. Nosotros hemos advertido en esa alerta temprana del año 2020, dijimos efectivamente, la coca se desplomó y ha sido reemplazada por actividades de minería ilegal, en punto y de manera particular por la explotación de oro. Entonces, ya en la alerta 08 del año 2024, también llamamos la atención efectivamente y visibilizamos unas alianzas que se han venido registrando de grupos armados ilegales que se dedican exclusivamente al desarrollo de esta actividad ilícita, como es la explotación de oro y la explotación de otros recursos naturales no renovables. Y me quiero referir a las alianzas que existen entre las Autodefensas Unidas de Nariño, el ELN y también las disidencias de la Segunda Marquetalia contra las disidencias del Estado Mayor Central. También hizo un llamado en ese evento, la semana anterior, a poner cuidado desde el gobierno, desde las instituciones, en todo lo que tiene que ver con el cese al fuego, cómo manejar, cuáles alertas ha generado la propia Defensoría. Esto es lo que dice el funcionario. Mire, yo he sido claro, los hechos hablan por sí solos y los hechos que hemos visto no solamente en los últimos días, en la noche de ayer, sino durante todos los meses del año inmediatamente anterior desde que se estableció el cese al fuego bilateral con las distintas estructuras armadas ilegales. No pasa de ser una narrativa, no pasa de ser una retórica y aquí lo que reclamamos los colombianos, el ciudadano, el de a pie, el ciudadano que se encuentra en cualquier rincón del territorio nacional son hechos y gestos inequívocos y transparentes de paz. Aquí los colombianos tenemos un anhelo de paz, pero no de manera desapercibida o de cualquier manera de que sientan los grupos armados ilegales de que este es un Estado fallido, un Estado que ya lo manosearon y que el Estado va a seguir soportando esta clase de situaciones de vulneración a los derechos humanos. Y a esta hora estamos con nuestra señal de noticias de Caldas Colombia en nuestro canal de YouTube. Síganos como Angular Estéreo de León Me Gusta y síganos con toda la información y todas las emisiones que están registradas en ese canal. Este tema musical nos dice que tenemos dos noticias judiciales muy importantes en Caldas en este momento y las vamos a desarrollar de inmediato. Y nos vamos a la primera noticia que nos están entregando. El comando del Departamento de Policía Caldas aclara a la opinión pública unos hechos que se registraron y que sucedieron el fin de semana en el municipio de Aguadas. A eso de las 10 y 40 de la mañana se presentó un intercambio de disparos entre unidades policiales y un posible actor criminal dedicado al hurto. El resultado, pues un lesionado, un miembro activo de la policía de la institución adscrito a la Básica de Investigación Criminal Sijín resultó herido en su brazo izquierdo gracias a Dios estaba bien el uniformado de la policía y el agresor, un hombre de 36 años de edad lesionado en la mano derecha ambos por arma de fuego y sin gravedad alguna. Los hechos ocurridos y ocurrieron cuando los uniformados se disponían a verificar la información suministrada por la comunidad donde informan que el posible actor criminal era el mismo que había cometido el hurto en el mes de febrero de este presente año en el municipio de Pácora donde al parecer ese sujeto había hurtado elementos avaluados en unos 17 millones de pesos en la residencia de esa localidad de Pácora. Finalmente el intercambio de disparos no deja víctima alguna deja hospitalizado por ahora al policía que se sigue recuperando del disparo en su brazo un arma de fuego pistola 9 milímetros decomisada tres proveedores de pistola una caja de munición 9 milímetros dos computadores portátiles un juego de ganzúas llaves maestras y una placa de moto es lo decomisado por las autoridades en ese lugar escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla comandante de policía Caldas el comando del departamento de policía Caldas se permite aclarar a la opinión pública los hechos suscitados en el municipio de Aguadas en horas de la mañana se presenta un intercambio de disparos entre unidades de policía y un posible actor criminal dedicado al hurto resultando lesionado un policía adscrito a la unidad básica de investigación criminal Sijín en su brazo izquierdo y el agresor un hombre de 36 años de edad lesionado en su mano derecha ambos por arma de fuego los cuales se encuentran sin gravedad los hechos ocurrieron cuando nuestros uniformados se disponían a verificar la información suministrada por la comunidad donde se informó de un posible actor criminal el cual se encontraba dentro del parqueadero y que al parecer era el mismo que había cometido un hurto en el mes de febrero de este año en el municipio de Pácora donde posiblemente este sujeto se había hurtado elementos avaluados en 17 millones de pesos de una residencia es así donde nuestras unidades llegan a este parqueadero y observan a este sujeto momentos antes de que se fuera en su motocicleta al identificarse como uniformados de la Sijín este esgrime un arma de fuego calibre 38 y dispara en contra de la integridad de los uniformados donde se produce de una manera rápida la reacción por parte de nuestros uniformados y se genera el intercambio de disparos logrando reducir al agresor a este sujeto se le encuentra en su bolso dos armas de fuego una calibre 9 milímetros una tipo revólver tres proveedores de pistola una caja de munición 9 milímetros dos computadores un juego de ganzudas llaves maestras y una placa de motocicleta los lesionados fueron trasladados al centro de asistencial municipal para su valoración por las heridas causadas este sujeto mencionado presenta anotaciones por hurto agravado porte ilegal de almas de fuego fuga de presos acceso carnal violento y violencia de habitación ajena esta persona será dejada a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tentativa de homicidio y el delito de fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones finalmente el comando del departamento de policía caldas reitera el compromiso frente a la protección de los derechos humanos así como la entera disposición para velar que las actuaciones de nuestros uniformados estén enmarcadas dentro del respeto y cumplimiento de las normas el segundo caso judicial nos lleva a chinchinacaldas la alerta inicial fue emitida por miembros de la comunidad quienes informaron sobre un posible caso de abuso sexual en una residencia del barrio san fernando de chinchiná las unidades policiales respondieron rápidamente a ese llamado se desplazaron al lugar de los hechos donde fueron recibidos por los testimonios de la comunidad que señalaban a un individuo como presunto responsable de someter a dos víctimas dos niñas de cuatro y siete años de edad por Dios esto es escandaloso a diferentes vejámenes sexuales mediante engaños y manipulación ofreciéndole regalos y dulces para que ellas accedieran pues a la pretensión que tenía este hombre con las menores de edad una vez conocidos estos hechos en la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF se activó de inmediato una ruta de atención códigos fucsia para brindar acompañamiento a las víctimas menores de edad quienes fueron trasladadas en compañía de su progenitora al hospital local para la evaluación correspondiente médica en ese lugar este caso nos lo cuenta la colonel Liliana Andrea Jiménez Falla comandante del departamento de policía de Caltas en Chinchiná gracias a la rápida colaboración de la comunidad se logró la captura de un presunto abusador sexual de 68 años por el presunto delito de acceso carnal abusivo la alerta inicial proviene de residentes del barrio San Fernando quienes informaron sobre un posible caso de abuso sexual la policía respondió rápidamente y recibió testimonio que señala al individuo como el presunto responsable de someter a sus víctimas dos niñas de 4 y 7 años abejámenes sexuales mediante engaños y manipulación ofreciendo regalos y dulces en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF se activó la ruta de atención código fucsia para brindar el acompañamiento a las víctimas quienes fueron trasladadas al hospital local en compañía de su progenitora para evaluación médica el dictamen confirmó hallazgo compatible con manipulación genital las víctimas reciben atención psicológica bajo el cuidado del ICBF el presunto agresor fue cobijado con medida de aseguramiento intramural las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas de estos aberrantes actos desde el comando del departamento de policía queremos invitar y hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier forma de violencia sexual y colaborar estrechamente con las autoridades en la prevención de estos tipos de delitos delitos que atentan contra la integridad y el desarrollo normal de nuestras niñas niños y adolescentes llamando al 123 por favor papá mamá hermanos hay que tener mucho cuidado con los niños mucho pero muchísimo cuidado siempre no los pierda de vista téngalos siempre vigilados evitemos problemas como los que se han presentado en otras oportunidades una nota importante antes de irnos ya terminando noticias de Caldas y de Colombia para el partido del día de mañana martes 16 de abril nuevamente se va a habilitar la zona naranja en la vía detrás del instituto educativo INEN en Manizales con el propósito de lograr más orden en ese corredor vial que quedará habilitado en un solo sentido es decir que el ingreso será por el velódromo de la universidad de Caldas y la salida por el colegio San Luis Gonzaga las puertas del estadio Palo Grande se abrirán mañana para los aficionados a partir de las 6 y 20 de la tarde y no se va a permitir el ingreso de personas con cinturones ni bolsos ya saben no cinturones no bolsos mañana en el partido 11 Caldas de la ciudad de Manizales gracias por acompañarnos en la gerencia Oscar Eduardo Monteschica en la dirección quienes habla Juan Pablo Osorio Ramírez una buena tarde no se vayan porque aquí la programación continúa recuerden que nuestra emisión de noticias aparecerá en pocos minutos nuevamente a través de las redes sociales de nuestra página para que ustedes la puedan retomar también en el canal de YouTube Angular Estéreo una buena tarde gracias por ver el video gracias por ver el video de la gente gracias por ver el video Gracias por ver el video.